Hola, soy Frank Soto, y te doy la bienvenida a los tutoriales del dragón quinético, técnicamente es jueves. Cinco espadas, Five Swords, esta es contra un golpe circular de derecha, avanza y bloquea, para avanzar a la acción se encuentra con ella, hace un bloqueo interior del bíceps y un chequeo con la mano izquierda a la altura de la muñeca, de ahí sube al círculo con su mano derecha y hace una mano espada al cuello. Continúa haciendo un cambio de posición adelantada con palma a la cara o piquete de ojos, puede ser también, regresa a neutral y hace un upper al abdomen, se sube al círculo con la pierna izquierda, se va a un arco adelantado y mete una palma al cuello, lo engancha y lo jala para terminarlo con una espada a la noca. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Saludos. En estos tutoriales de técnicamente es jueves, el propósito es compartirte las técnicas del programa de Kempo, de El Legado, Kempo Legacy. En este programa, en estas técnicas, son técnicas básicas que te van a dar ideas, que te van a dar ejemplos. Son casos de estudio del movimiento que te permitirán ver cómo bloquear, cómo golpear, cómo aplicar tu bioarmadura, cómo poner la intención correcta, fíjate bien la actitud y la intención que ponemos en cada movimiento. Es importante que hagas énfasis, que trabajes fuerte y que generes el efecto deseado con cada golpe, con cada defensa, con cada evasión. Para vencer a la acción, te vas a encontrar con la acción o la vas a evadir. Muchas de estas técnicas resuelven impactando y devastando al oponente, pero ve más allá de las técnicas. Busca y genera tus propias preguntas y tus propias respuestas. No te limites solamente a lo que te doy aquí. Recuerda, estas técnicas son para los que están aprendiendo la defensa personal. Una vez que las aprendas, tienes que aplicarlas y aprender el lenguaje del movimiento Kempo. Esa es la herramienta que te va a ayudar en la calle. No las técnicas, no los pasos, el lenguaje. Y aprender dónde golpear, cuáles son los blancos y objetivos, qué ángulos tomar, qué énfasis dar, cómo moverte con economía de movimiento, con coordinación, con potencia, todos los principios y conceptos del movimiento. Para esto, te invito a que vayas a mis otros tutoriales del martes es básico y también que veas el miércoles de opinión para que abras tu mente y tu corazón al conocimiento. Soy Frank Soto y te agradezco que estés aquí con nosotros.